Hoy quiero hablarte de cómo equipar y entrenar a las personas que nos han sido puestos bajo nuestro cuidado. Antes de empezar quiero decirte suscríbete al canal, compartí lo que veas. Este va a ser un vídeo sumamente útil. Dale like, déjame tus comentarios por ahí. Hablemos entonces. ¿Sabes una cosa? Un líder no es grande por el poder que él o ella tiene. Un líder es grande por la habilidad que tiene de él o ella de empoderar a las otras personas. Eso dijo alguien por ahí. Para entrenar, para equipar, para desarrollar a otros líderes. El hecho está en permitirle a esa persona pensar, ver cómo ve un líder. Pensar cómo piensa un líder y poder ver desde el punto de vista de un líder. Hoy quiero hablarte de cuatro cosas. Quiero hablarte de metas, quiero hablarte de relaciones, quiero hablarte de fortalezas y quiero hablarte de prioridades. Empecemos hablando de metas. Debemos de establecer metas claras a las personas que están en nuestro equipo, a las personas que nos reportan, a las personas que tenemos a cargo. Para algunos de ustedes puede parecer esto muy obvio, eso de establecer metas. Y si sí es así, ¿cuáles son esas metas? Y si no le has puesto metas claras y específicas y medibles a tu equipo, entonces empeza por poner esas metas y metas que le permitan a la persona alcanzar la meta y a la vez estirarse lo suficiente como para saber lo que esa persona puede lograr. Hay una escena, una película que me encanta, que cada vez que la veo me saca las lágrimas. No importa cuántas veces la veo, acabo siempre al final con el corazón que me palpita, la cabeza casi como que caliente de la emoción. Se llama Facing the Giants, enfrentando a nuestros gigantes. Está el coach ahí, a la par de uno de los líderes potenciales de su equipo. Entonces le dice quiero pedirte que me des, lo va a poner a gatear a lo largo, ellos son un equipo de fútbol americano, entonces lo va a poner a gatear a lo largo de la cancha. Esta persona, Brox, le ha dado a él X cantidad de pasos en ese gateo previamente y ahora el coach le está diciendo quiero que me des lo que podés, pero quiero que realmente me des todo lo que podés. Se pone a la par de la persona y le empieza a decir vamos, vamos, vamos. Empieza la persona a caminar, se va sintiendo la emoción, en el momento de la película, de cómo él va sobrepasando. Se me olvidó decirles algo muy importante. El coach le dice un detalle, te voy a vendar los ojos, te voy a poner un pañuelo porque no quiero que te dejes influenciar por lo que está pasando a tu alrededor. Empieza a caminar, Brox, empieza a caminar, empieza a gatear y a dar los pasos uno después del otro y el coach está a la par de él, constantemente, consistentemente, todo el tiempo. Porque esto de liderar, de equipar y de mentorear se trata de algo que es un proceso constante, consistente y a diario. Y ahí va el coach en cada momento y la persona avanza y avanza hasta que finalmente termina, ya agotado. Y llevaba a una persona que le llevaba encima mientras iba gateando. Le quitan el velo, el pañuelo de los ojos y de repente Brox ve que ha literalmente duplicado los pasos que siempre había podido lograr. Esa es la magia de poner metas medibles que la persona pueda lograr y a la vez que le permitan estirarse un poco más para que sepa de qué está hecho y qué es lo que está adentro y qué es lo que él puede lograr. Pero si querés tener una forma de equipar, de entrenar y de mentorear a los demás que sea del más alto nivel, ¿sabes qué es lo número uno que tenés que hacer? Desarrollar un relacionamiento, una relación persona a persona con la persona que tenés a la par, una relación personal. Disponete a escucharle, interésate por él, conoce cuáles son sus historias de vida, qué son aquellas cosas que anhela, qué son aquellas cosas que desea, dónde ha estado, por dónde ha caminado. Conocerle ojalá fuera del ambiente del trabajo para que puedas tener una perspectiva aún más completa de esa persona. Observalo, ve cuál es su personalidad y cuál es su temperamento. Al hacerlo vas a poder ir determinando dónde están sus fortalezas y también, por qué no, dónde están sus áreas de oportunidad, sus debilidades. Mira, no vayamos a equipar a alguien, por ejemplo, alguien que tiene, que le encanta relacionarse con los demás, que le encanta estar en relación con el cliente. No le vayamos a poner a pasar el 80% de su día haciendo números o realizando análisis o estado financiero. Hablemos de, hablemos de fortalezas. La persona debería de pasar el 80% de su tiempo haciendo aquello donde él es fuerte. ¿Qué pasa cuando la persona actúa desde un lugar de fortaleza? El trabajo que hace le va a hacer sentirse más realizado, va a ser más natural, va a ser más efectivo, va a ser más influenciante. Diferente a que si no actuamos desde un lugar de fortaleza, la persona a la que estamos equipando, aquello se va a sentir forzado, aquello se va a sentir artificial, aquello no va a fluir. Entonces, como dije, deberíamos idealmente que la persona pueda invertir el 80% de su tiempo en aquellas áreas donde esa persona es fuerte, donde esa persona tiene sus fortalezas. Hay otra escena en esta película de Facing the Giants, de Enfrentando a tus Gigantes, donde hay un momento crucial que hay que meter, yo no sé cómo se dice, iba a decir hay que meter el gol, no sé cómo se dice en fútbol americano, pero hay que apuntar ese gane, ese punto. Y entonces es un momento crucial y está el coach ahí preguntándose, momento tenso, un momento que se puede cortar con cuchillo de lo denso que es y todos están viéndose y está pensando, ¿qué tengo que hacer en este momento? Y es como que si pasa por su mente quién tiene qué fortaleza y qué, y escoge a un muchacho bajo que tiene identificado él, que es la persona correcta para poder meter ese punto que les está haciendo falta. Lo tiene identificado en función de sus fortalezas, le llama y está el momento en la película, esta a mí me pone los pelos de punta igual, me saca las lágrimas, me emociona tanto, porque llega ese muchacho que no cree que puede, pero el coach conoce sus fortalezas, le da la patada y anota el punto que necesitaban. Hablemos de, ya hablamos entonces de metas, hablamos de relacionamiento, hablamos de fortaleza, ahora hablemos de prioridades. Las personas deberían de pasar el 80% de su tiempo trabajando en función de sus prioridades, de aquellas responsabilidades primordiales y claras. Me encanta otra película que se llama Coach Carter, Coach Carter, donde este coach les habla claramente a su equipo de básquetbol. Era en un colegio donde los muchachos lo único que hacían era jugar básquetbol, pero no le daban prioridad a los estudios. Él les habla claro, hasta les hace firmar un contrato y les dice, ustedes son estudiantes jugadores, no solo jugadores. La prioridad de ustedes es ser estudiantes y lograr un promedio, porque con ese promedio van a tener becas, becas que les van a permitir estudiar y sobresalir en lo que hagan. Era una comunidad donde estos muchachos de escasos recursos, donde la gente realmente necesitaba el ayudo de las becas para salir adelante. Inclusive, cuando estos muchachos no están cumpliendo con sus prioridades de estudio, cierra la cancha y les dice, hasta que no estudien, no jugamos. De esa manera tengamos las prioridades así de claras. Si te ha gustado lo que he compartido hoy, por favor, compartilo con las demás personas, suscríbete al canal y dale like. Y recordá, esas prioridades, así como quien no quiere, como by the way, como dicen en inglés, o capaz que más bien bien intencionalmente, pregúntale a las personas que te reportan en esta semana, decime, ¿cuáles son tus tres principales prioridades que tenés que cubrir en función de tu rol? Para que el tiempo no se nos vaya distraído en aquello que es urgente únicamente, sino que las prioridades sienten, propicien, establezcan el 80% de aquello que hacemos en el día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias.